Una pareja fue detenida por hechos de robo. Estamos precisamente en lo que es intersecciones de calle Iriondoncativo. Resulta que el día sábado la policía, realizando su habitual recorrido, es alertado por un testigo que reside justamente en esta zona, quien advierte que había una pareja realizando actividades sospechosas. Por lo tanto, la policía se acerca y da finalmente con una pareja que se encontraba por estas zonas, quienes al notar la presencia policial empiezan a darse a la fuga, hasta que la policía logra detener a quien era la mujer. De allí se le sustrae entre sus posesiones un equipo de música. Enseguida llega la denuncia de una persona, quien reside en calle Callao, al 900, quien manifiesta que autores ignorados habían sustraído varios elementos del interior de su casa. Entre ellos, precisamente, este equipo de música que esta mujer mayor de edad tenía en sus posesiones. Por lo tanto, el fiscal ordena que esta mujer sea detenida por la policía y con datos aportados se realiza luego un allanamiento en un domicilio de Julio Argentino Roca, en calle Julio Argentino Roca, al 600, donde se da finalmente con el masculino, su pareja, quien lo acompañaba en aquellos momentos, y se realiza, bueno, el secuestro de distintos elementos que den a la causa. Ambas personas, luego de eso, quedaron detenidas.